Presenta Gerardo Priego resultados de sus exámenes de confianza. Villahermosa, Tabasco, 18 de junio. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, dio a conocer a los medios de comunicación los estudios de confianza que se realizó, y cuyos resultados presentó el domingo pasado en el debate realizado entre los abanderados al gobierno del Estado. En rueda de prensa, el candidato panista presentó los resultados de los exámenes del polígrafo, realizado en el International Polygraph Training Center, el 14 de junio de 2012 en la Ciudad de México, cuyo documento señala después de realizar el análisis de las gráficas, producto de la presente evaluación poligráfica, se advierte que durante el tiempo de reacción ante las preguntas directas no se detectaron reacciones significativas de falta de veracidad en las preguntas del examen. Por ello, con base a los criterios internacionales que rigen el proceso de evaluación poligráfica, se concluye que Priego Tapia Gerardo respondió con veracidad en las preguntas realizadas en su evaluación, por lo que se considera como recomendable, cita el estudio. Asimismo, el abanderado del pan mostró el informe psicológico que se realizó el 16 de junio de 2012 en el Hospital Ángeles de Villahermosa, el cual señala como instrumentos de evaluación entrevista, 16 picofaradios, MP2, Kleaber, Kostik, Wunderlich y Valores, que arrojaron el siguiente diagnóstico general al momento de la evaluación el sujeto está libre de cualquier patología. Lo encuentro psicológicamente sano. También, Priego Tapia presentó la información del examen toxicológico que se realizó el 15 de junio de 2012 en el Hospital Ángeles Villahermosa, con resultados negativos en 5 drogas anfetaminas, cannabinoides, cocaína, opiacieos y benzodiazepinas, además de negativo de etanol en sangre. En cuanto a su declaración patrimonial, detalló que en la prueba del polígrafo dio a conocer sus bienes que consisten en una casa con un valor de compra de 3.15 millones de pesos, además de varias cuentas bancarias que suman alrededor de un millón de pesos. Por último, expuso que en total todas estas pruebas tuvieron un costo de alrededor de 8 mil pesos, que el mismo aportó para transparentar su persona e invitó a los demás contendientes a la gubernatura a realizarlos para que la sociedad sepa quiénes son.